que es el Micromer, que tiene varias vertientes. Una de las vertientes es el apoyo a las mujeres en condiciones complicadas, mujeres que tienen a su cargo todo el peso de la manutención familiar o que están en condiciones complicadas. Tenemos un programa donde ellas pueden acceder a créditos de hasta 100 mil pesos. Pero quisiéramos ampliar que esos créditos llegaran a empresas que se dedican a temas de agricultura orgánica, de empresas que se dedican a temas de reciclaje, empresas que se dedican a la tecnología, todas esas líneas de desarrollo económico que generan tanto impacto directo como directo.